Dice el caballo, la cámara chambira No queremos que nadie, que nadie se quede sin bailar Que retume bien perrón Venga la cumbia Venga la cumbia Se llama la cumbia Que retume bien perrón Vámonos Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia 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 Cómo dice, cómo dice, cómo dice Cumbia 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 Y no se acuerda, come Y a presente, vea Con un chonazo, perra Chamba Con un rosa, un capullo Crece y gaste Es un pinche orgullo Con sus padres, la maldita raza loca Con un chonazo, bienvenida Chamba Llegó la raza loca, crece y gaste Esta noche presente, venga Ni sepa que Martínez Ya tiene un sonido lo peor Y todo el anciano A Chica A Chica A Chica A Cristo A Chica A Chica Chamba Ajá Ya viene el sonido Ya viene el sonido La famosa Tixi Feliz cumpleaños Los paridos de pastel El cuchillo y la pequeña Lulú Se están mochando con el bizcocho Ajá El parido de chela ¿Dónde es el parido de chela? Ya anda con placa de trailer El famoso Tony El famoso Tony ¿Dónde está el Tony? La famosa muñeca La muñeca baidadora Venga Chamba Ya anda con placa de trailer Ya anda con placa de trailer Ya anda con placa de trailer Chamba 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 Amigos nuestros, damas y caballeros Quien queda con ustedes en estos momentos La presencia, participación de sonido Brons Que ya está listo Y preparado hoy En esta noche La chiza Adelante Y va de nuevo Mexicano bandido